Bueno, que bueno que pudiste llegar Estas lista para hacerte tu sombra Si, ok So me dices que vas a salir a una fiesta de tu trabajo Ok, so es por la noche, por el día Por la noche, ok, so quieres un smokey eye, verdad? Muy bien, ok, so ya te hiciste tu base, todo, tus cejas Solamente te falta tu eye shadow y quedas lista Y tu rímel, muy bien, ok, acércate un poco para acá No hago nada, ok Deja sacar mis brochitas Que tengo por aquí Tengo este set de morphe brushes Que recién te compré Y las voy a usar para aplicarte Tu eye shadow Ok Relájate Y tranquila que yo te voy a hacer tu maquillaje Estas son las brochitas Estas son las brochitas He usado unas, pero las demás están necesitas Ok Las voy a poner por acá Ahora Ahora Voy a usar Esta paleta De Urban Decay Que se llama Smokey Que viene bien perfecta para La clase de maquillaje que tu quieres hoy en día Ok Mira Mira los colores Estas son los colores Acércate un poco Cierra los ojos Ok Te voy a aplicar Te voy a aplicar un poco de Primer para que Te aplique bien el color Y dure varias horas En tacto Ok Cierra tus ojitos Ok Ok Te voy a aplicar un poquito ahora Que se seque un poco Ok Ok muy bien Ahora Voy a agarrar mi brochita Con esta brocha Esta aquí Te voy a aplicar este color que se llama Thirteen Aquí abajito Aquí abajito Un poco más del otro lado Ahora Ahora Cursando la otra brochita Te voy a aplicar Whisky Este color que se llama Whisky Que es este Un poco oscuro Y lo voy a ir difuminando Un poco Despacio Despacio El otro ojito Ok Ok Ahora con la misma brochita Te voy a aplicar Black Market Que viene siendo un oscuro Azul oscuro Que se llama Black Market Y te lo voy a poner en la esquinita del ojo Una en la otra esquinita Te voy a difuminar Con este color que se llama Slanted 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 En Círculos Los Difuminar En Circulito Ahora el otro ojo Ok Muy bien Ahora con esta brochita Te voy a aplicar Whisky De nuevo Pero abajo de tu ojo Nada mas Un poco Para agregarle un poquito mas De dimensión Y para que el ojo se vea un poco mas grande Para el otro ojito Para el otro ojito Perfecto Está quedando Bonito Bonito Ok Ahora te voy a poner Este color Este color Que se llama Ay Arriba De tu ojito Un poquito mas Un poquito mas De fuminar Muy bien Creo que me falta un poquito mas De fuminar Pero le voy a aplicar un poco mas De color Este Slanted Para hacerlo un poquito mas oscuro En las esquinas De logo Porque vamos por el look De Smokey Ay Ok Ok Con este color Con este color De nuevo Que se llama Armor Vamos a difuminar Las esquinas Un poco mas Un poco mas El otro El otro De nuevo De nuevo Muy bien Muy bien Y Ok Ahora cierra un poco los ojos Quiero ver si quedo Muy bien Se ve perfecto Solamente te falta tu rímel y un poco de lipstick y estás lista ¿Te encantó? Sí, qué bueno, estoy contenta que te haya encantado Y que tengas buena noche y te la pases al 100 Y te espero aquí para que me cuentes cómo te fue Hasta luego